¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Soy Gatoxica, estamos en otro video de Mobile Legends. Y en esta ocasión, y como habrán visto ahí en el título del video, hoy les traigo los 10 héroes con mejor winrate según las estadísticas oficiales de Mobile Legends. Así que antes de empezar, solamente déjame recomendarte al auspiciante de este video. Smile One es una página en la cual vas a poder recargar diamantes de Mobile Legends a un menor precio. Actualmente se encuentra disponible en México, Chile, Perú y Colombia. Y para recargar es muy fácil, solamente tenés que ingresar tu ID y luego seleccionar el paquete de diamantes que quiera recargar. Después tenés que elegir el método de pago que va a variar según el país. En cada país vas a encontrar muchos métodos de pagos que no vas a encontrar si querés recargar mediante el juego. Y no te preocupes porque Smile One es una página totalmente legal y avalada por Montu. Así que si te interesa, te voy a dejar el link acá en la descripción de este video y también en un comentario fijado. Una vez que entres ahí, vas a tener que seleccionar el país. Así que ya sabes, Smile One es tu mejor opción. Y bueno gente, ahora sí comencemos y vamos a arrancar desde el puesto número 10 hasta el puesto número 1. Sería del que menos winrate tiene, dentro de los que más tienen, hasta el que tiene el mejor winrate actualmente. Arrancamos entonces con el puesto número 10 con un 53,84%. Tenemos a un tanque, más precisamente al señor Velerik. Sí, quizás a muchos les sorprenda. A mí me sorprende también, no pensé que Velerik estaría entre los 10 con mejores winrate. Pero no me parece un mal tanque. Las veces que lo veo aguanta mucho. Es un tanque que tiene también buen CC. Tampoco es tan difícil de utilizarlo. Así que creo que está, dentro de todo, merecido que esté en este top. Seguimos ahora con el puesto número 9. Y en esta posición tenemos a un mago. Con un 54,17%. Tenemos a Zask. Y la verdad no me lo esperaba. Si bien yo soy Mine Zask. No pensé que iba a estar entre los 10 héroes actuales. Con mejor winrate. Pero el último buffo que le han dado. Le ha venido bastante bien. Ahora han potenciado su primera habilidad. La puede tirar a cada rato. Porque le ha bajado bastante el cooldown. Si bien no mete más daño. Pero creo que ese cambio que le hicieron a su primera habilidad. Hace que esté mucho más potente que antes. Pero no sé si ya desde antes de eso. Estaba entre los héroes con mejor winrate. Creo que no. Se me hace que a partir de ese buffo empezó a subir. Y va a subir todavía más. Se me hace porque también se le va a venir más mejoras. Que le van a convenir a Zask. Me refiero a los cambios que se vienen en los ítems. Que seguramente van a potenciar todavía más a Zask. Continuamos ahora con el puesto número 8. Y en este puesto tenemos a un combatiente. Con un porcentaje de 54,58% de winrate. Tenemos al señor Aulus. Así es. Creo yo que esta suba de Aulus también se debe al último buffo que recibió. Que a muchos quizás no les convenció. Pero yo decía que lo iba a dejar bastante OP. Bastante potente. Y se ve reflejado al menos actualmente. Con este alto porcentaje de winrate. Así que bien ahí Aulus. Esperemos que siga así. Y que no lo nerfeen próximamente. Vamos ahora con el puesto número 7. Y acá tenemos a un apoyo. Con un 54,88%. Ahí bastante de cerca del 55%. Tenemos a la señorita Florin. Y me parece que también al igual que Aulus. A Florin le vino muy bien el último buffo. Y eso hizo que suba bastante su porcentaje de winrate. Porque si mal no recuerdo el mes pasado. Al menos cuando hice este mismo top. Florin no aparecía. Así que vemos que ese buffo le vino muy bien. Creo que ahora Florin aporta mucho más que antes. Así que veremos como continúa Florin. Que todavía yo al menos no la he visto mucho en acción. Pero cuando leí el parche. Me pareció que sí. Que estaba bastante bien. Seguimos ahora con el puesto número 6. Con un 54,9% de winrate. Tenemos a un combatiente. Más precisamente al señor Argos. Así es. Argos nuevamente vuelve a estar entre los héroes con mayor winrate. Ya estuvo en el mes pasado. Y si no me equivoco también estuvo en el mes antepasado. Así que se podría decir que Argos es un héroe que se está manteniendo bastante bien. Conforme pase el tiempo. Al menos en lo que respecta al winrate. Yo sé que a mucha gente no le cierra Argos. Pero a mí no me parece un mal héroe. Me parece uno de los mejores héroes para split pushear. También en el 1 vs 1 es bastante fuerte. Nada más hay que saber cuándo utilizar la ulti. En qué momento ser agresivo. En qué momento preferible escaparse. Pero creo que Aulus en buenas manos. Y en alguien que usa un poco la cabeza. Es un excelente combatiente. Vamos ahora con el puesto número 5. Y tenemos también a otro combatiente. En este caso con un 55,48% de winrate. Lo tenemos a Leomore. Y así es. Creo que acá no hay ningún tipo de discusión. Leomore ahora mismo es un combatiente que está destrozando el meta. Inclusive está siendo bastante baneado. Casi en la mayoría de las partidas es baneado. Así que creo que no hay ningún tipo de discusión. Y lo refleja también en su alto winrate. Y vamos ahora con el puesto número 4. Y en esta posición tenemos a un tirador. Bueno, el primer tirador de esta lista. Tiradora para ser más preciso. Con un 55,94% de winrate. La tenemos a la señorita Kimmy. Y tampoco acá creo que haya ningún tipo de dudas. En que Kimmy actualmente está reventando el meta. Está destrozando. Es que es impresionante el daño que tiene ya. Ya Nerly pega muchísimo Kimmy. Y en Ley sigue pegando muchísimo. Creo que si no me equivoco ahora se la usa con build de daño mágico. Y no tanto de daño físico como era antes. Y bueno, pega una barbaridad. No sé si ustedes ya la habrán visto. A mí me toca bastante contra Kimmy. Y no, es impresionante el daño que tiene. Así que creo que tampoco hay ninguna duda. De que Kimmy actualmente es de los mejores tiradores. Continuamos ahora con el puesto número 3. Y volvemos a tener otro apoyo. En este caso con un 57,33%. Tenemos a la señorita Lolita. Y acá no hay mucha sorpresa. Lolita siempre está en este top 10. Pero sí la sorpresa es que bajó del puesto número 1. Porque si no me equivoco varios meses estuvo en el puesto número 1. Y también con el mismo winrate. Esto quiere decir que hay héroes que tienen todavía un winrate superior al 57,33%. Que para mí ya es un montón. Así que no hay sorpresas acá. Lolita sí es uno de los mejores tanques. Quizás por ahí un poco infravalorada en algunas regiones. Pero Lolita es de los tanques más completos. Y continuamos ahora con el puesto número 2. Y nuevamente tenemos a otro apoyo más. No sé si se dieron cuenta. En este top 10 aparecieron casi exclusivamente combatientes y apoyos. O sea que todo indica que el meta actual está entre los apoyos y tanques y combatientes. Bueno en el puesto número 2. Con un 59,12% tenemos a Carmila. Y así es. Carmila si bien ya aparecía en antiguos top que hice de los mejores winrate. Ahora está mucho más alto. Y es que el cambio que le hicieron en el último parche la potenció muchísimo. Ahora yo diría que Carmila está totalmente rota. Me tocó varias veces en contra y es impresionante lo que mejoró en su ulti. También lo que aguanta Carmila. Me parece que tienen que nerfearla un poquito porque se pasaron un poco con Carmila. Y bueno lo refleja con este alto winrate. Inclusive ahora estoy viendo que ya la empiezan a banear. O sea se empieza a banear Carmila. Quizás no en todas las partidas. Pero probablemente en algunos días ya se empiece a banearla en casi todas las partidas. Así que Carmila merecido puesto número 2. Y actualmente diría que uno de los héroes más OP. Y ahora si gente llegamos al puesto número 1. Y con un 61,49% de winrate. Realmente una locura. Tenemos nuevamente a otro apoyo. En este caso creo que si sorprenderá a algunos. Porque ni yo me esperaba que este héroe esté en el puesto número 1. Lo tenemos entonces a Kaya. Que también el cambio que le hicieron. El ultimo cambio le sentó muy bien. Actualmente los Kaya que veo revientan. Siempre terminan muy bien. Así que se podría decir que el ultimo buffo lo benefició. Pero demasiado al señor Kaya. Así que se queda entonces con el puesto número 1. Y bueno gente hasta acá llegamos entonces con este top 10 de héroes con mejor winrate. Actualmente en el mes de noviembre. Si te gustó ya sabes que me ayudarías muchísimo dándole like. Y suscribiéndote a mi canal si es que todavía no estás suscrito. Así que nos estamos viendo entonces en un próximo video. Chao. Chau. Chau. ¡Gracias!